Hola, hoy soy feliz, hoy les quiero tocar el tema sobre lo que es la acuarela, no soy experta en pintar con acuarela, para mí es una de las técnicas más complicadas creo yo, pero yo creo que soy un poquito desesperado, entonces quiero ya aplicar, aplicado y aplicar, entonces el proceso es secado, aplicado, secado, aplicado entonces les quiero enseñar los diferentes materiales que hay en el mercado tenemos lo que son los marcadores, estos marcadores usualmente se usan un poquito solo para deline o no relleno porque no les funcionaría seguir un ley delgado o algo bien fino y solo de aplicar un poquito de agua después tenemos lo que son los lápices, que si podemos colorear como si fueran lápiz, como si fuéramos coloreando con lápiz y después con un pincel con agua vamos aplicando agua y ellos se van a ir diluyendo después tenemos lo que es usualmente lo que la mayoría de los acuarelistas usan son los tubitos que se parecen mucho a lo que es el acrílico o el óleo pero éste se usa en poca cantidad porque es en la acuarela no se aplica de un solo el mismo color sino que se va dando poco a poco es un proceso un poquito más delicado, espero que miren videos sobre personas que hacen acuarela es en más detalle, van más despacio, esperan los procesos de secado para poder aplicar otro material y entonces así y también están las pastillas que son estas, estas están secas pero uno les aplica el agua y van agarrando el tono lo importante es que no se va de la pastilla o del tubito directo al papel que el papel tiene que ser también especial no es cualquier papel que se usa sino que tienen que decir water color paper hay diferentes gramajes, el gramaje quiere decir, lo voy a enseñar, mejor si lo tenemos aquí en lo que dice acá, si se fijan acá dice 100 libras y hay hasta 300 que sería el grosor de este papel usualmente yo he usado el de 300 porque aguanta bastante agua, el que les acabo de enseñar lo uso más como para muestras pero una cosa rápida no aguanta mucha agua, entonces dependiendo del gramaje es lo que se puede absorber de agua también yo me encontré y esto me gustó mucho, lo uso, me acordé mucho en lo que es el diseño interior es porque es igual, vienen los diferentes colores y ustedes cuando van a comprar pinturas en cualquier producto de marca de pinturas entonces miran el abanico de color, entonces este es como te vas de viaje y querer llevar acuarelas y llevar un cuadernito pequeño les voy a enseñar el mío y pintar en ellos pues no tienen que llevar todo lo que yo les acabo de enseñar sino que se van directos este es mi sketchbook, he hecho tonteritas, por eso les digo yo no soy experta en esto entonces he ido practicando en él y me pongo a pintar o hago cosas pequeñas me voy a dar una idea, hago, este es acuarela y uso un marcador que es lo que les voy a enseñar a hacer una idea y voy, lo que voy viendo, vi unos limones, entonces hago un patrón de limones es bonito porque se puede hacer un papel, unos invitaciones, pues una idea bonita entonces eso es lo que yo he ido haciendo y también es especial, tiene que ser un tipo de gramaje tenemos lo que usualmente son los pinceles, las cerdas son bien suaves, no tienen que ser especiales son para la acuarela, porque si hay cerdas que son muy duras, pueden dañar el papel y lo arrancan entonces lo que se ha encontrado ahorita, que se ha encontrado mucho, es estos marcadores que se le introduce agua, no se si mira, tiene agua, entonces uno a la presión que estamos en el papel ya vemos, agarra agua, entonces ya no necesito tener que estar dándole poniendo el agua y pendiente entonces es, para mi es muy bonito el pincel y tenemos que tener los diferentes pandejas porque se hacen diferentes colores, siempre hay diferentes combinaciones y lo bonito de este material, de que si se seca, ustedes lo pueden volver a activar con agua entonces tenemos que tener todos estos materiales que más les quiero enseñar hay un tipo que se llama liquid mascar, que es eje, bueno lo tengo en diferentes formas es un líquido, que cuando ya se trabaja un trabajo más grande que no quieres que se manche cierta parte y que es una línea muy delgada ellos lo usan mucho este, lo único que tienen que aplicarlo con un pincel de que ya no se va a usar, porque es como un pegamento hay que para que se seque ya cuando te terminas, lo vas arrancando suavemente con una esponjita o algo que tengas que sea suave y se va a quitar y van a ver que la línea quedó entonces estos son los productos que usan los acuarelistas y pues esta es una instrucción de lo que es acuarela después vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vayan haciéndose un poquito de de como un carácter, perdón que sientan, que es como se mueve, como se utiliza si se usa menos agua, si se usa menos menos, entonces ahí van ustedes no se vayan directamente a un trabajo sino que vayan aplicando ciertos ciertas técnicas que les voy a enseñar que son unas básicas que se utiliza en la acuarela les quiero enseñar también es lo que yo les digo acá primero ensayo el tono el que si quiero llegar a ese punto porque si yo aplico hago la mezcla y lo aplico directamente a la papel o al trabajo que estamos haciendo se arruina entonces se usa esto para bueno, para principiarte porque ya ha visto otros que no lo usan ya directamente lo tiran pero como no somos expertos probamos un poquito igual en todas las técnicas se hacen para no arruinarla lo único malo que este si es acrílico o el óleo yo puedo tirar encima otro material pero este no entonces para equivocarnos hay mucho, mucho un procedimiento muy grande de que podemos equivocarnos entonces pues espero que sigan el otro el otro tutorial que ya les voy a enseñar ciertas técnicas que se van a aplicar y después del tercero vamos a hacer algo sencillo para que ustedes lo puedan hacer y espero que les guste bye 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 bye